Obviamente, Catalina, o sea, la quiero para mí, para siempre. Y la voy a hacer a mi medida. Si le falta, le pongo. Si le sobra, le quito. Me dicen el gato gordo. Soy franco, me considero de una sola pieza y recto. Bueno, yo lo que principalmente busco es constituir, crear mi propio negocio. Tener mis propias rutas, tener mi propio capital, tener mis propias cosas. He estado en esto desde muy joven y creo que ya es justo y me merezco tener esto y más. No sé qué vas a hacer ni cómo le vas a hacer, pero necesito que me pongas esa Catalina en mi cama. Lo que me obsesiona con Catalina es su hermosura. Catalina representa lo máximo en la mujer, a tal grado que la persigo con obsesión y la tendré como sea. Es una pasión muy particular, desde luego. Siempre quise, de adolescente, jovencito, tener lo mejor. No podía tenerlo. Y una de las cosas que yo consideraba lo mejor eran las jovencitas. Y, sobre todo, hijas de riquitos de mi pueblo que jamás me aceptaron. Entonces, ahora tengo la posibilidad, tengo la oportunidad de tenerlas. Y Catalina representa para mí todas esas que me despreciaron. Apúnteme al dato por ahí, para llenarle el hocico de plomo. Mira. Daría mi vida por allá, así. Daría a un lado a cuanto pretendiente, a cuanto a cualquier familiar, a cualquier enemigo que se me ponga enfrente por tener a Catalina. Hola, yo soy el Gato Gordo. Y los invito a todos para que no se pierdan mi historia. La historia está interesantísima. En esta novela, sin senos, sí hay paraíso. Gracias. Gracias.